El día de hoy te voy a enseñar a cómo construir esta espectacular base survival para Minecraft. Cuenta con todo lo que necesitarás al inicio de tu mundo y es muy fácil de construir. Y estos son los materiales que necesitaremos. Esta es la estructura base de nuestra construcción. En todos los bloques rojos colocaremos troncos de abetos sin corteza. Subiremos todos los troncos a cuatro bloques de altura y en la parte de atrás aumentaremos uno extra. Uniremos todos los troncos en la parte de arriba a excepción de los últimos en la parte de abajo. Utilizando ladrillos de piedra vamos a colocar paredes en las siguientes posiciones. Colocamos escaleras en los espacios donde no habíamos unido con troncos. Colocamos suelo en la parte de arriba con bloques de madera y bloques de piedra. Colocamos troncos mirándose fuera en todas las puntas de nuestra construcción. Ahora vamos a hacer la siguiente decoración tanto en las paredes de los lados como en las paredes de la parte de atrás. En la zona que hay al lado de las escaleras abiertas vamos a colocar una zona para animales y lo vamos a decorar de la siguiente forma. También decoraremos el borde de la parte interna de la misma forma. Los farolillos los vamos a colocar en estas posiciones. Colocamos este patrón en la parte central de nuestra construcción. Y vamos a rellenar toda la parte de adentro con bloques de césped. Colocamos luces de piedra a los lados, váyase en la parte de arriba y unos farolillos. Colocamos. Colocamos. Utilizando una pala vamos a hacer un camino diagonal en la parte del centro. Colocamos con hojas al lado de los caminos y las paredes de las esquinas. Colocamos agua a ambos lados con una losa en la parte de arriba. Haramos 4 bloques hacia los lados y sembramos el cultivo que cada uno prefiera. Decoramos la esquina del centro colocando un marco con escaleras y trampillas de abeto. Colocamos una pared de barriles en el bloque de atrás de las paredes de los lados y también colocamos un marco con escaleras y trampillas. Y decoramos la parte interior de la siguiente forma. ¡Suscríbete al canal! Ahora en la parte de arriba vamos a decorar los bloques de piedra utilizando macetas con retoños de abeto y unos farolillos. En la zona de las escaleras vamos a colocar un bloque en medio de césped, un arbolito para que crezca, colocamos 2 bloques de piedra adelante y atrás para iluminar y rodeamos con alfombras. Y vamos a decorar utilizando hojas con trampillas en la parte de arriba en las siguientes ubicaciones. Colocamos escaleras en esta zona. Todo el borde que rodea la zona con ladrillos de piedra lo vamos a remover. Colocamos nuevamente pilares en las esquinas de todos los bloques de piedra. Subimos a 4 bloques de altura y nuevamente unimos en la parte de arriba. Colocamos un portal del nether en esta esquina. Y hacemos la siguiente decoración para las paredes de nuestra casa. Música 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 Colocamos una pared detrás del portal del nether. Música Colocamos troncos mirando hacia afuera en todas las esquinas. Música Colocamos escalera en la base de los troncos del segundo piso. Música Hacemos un marco al portal del nether con escaleras y trampillas. Música Música Y vamos a decorar todas las paredes de esta forma. Música Colocamos un suelo en la parte de arriba con madera y con piedra. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Decoramos las terrazas de la parte superior. Colocamos las paredes del tercer piso. Gracias por ver el video. Ahora vamos a hacer el tejado de nuestra casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Colocamos farolillos en las esquinas. Vamos a decorar esta parte del tejado de esta forma. ¡Suscríbete. Y ahora llegó el momento de decorar las habitaciones principales. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! mucho el video del día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.